A Boxer, Edinson Martínez, zurdo, pantalón negro y amarillo, Tobías Ríguez, pantalón rojo y negro, salió tirando y embocando en el arranque nomás, el sudamericano, mosca en juego, zurdo el colombiano, cuanto menos se plantó de esa manera al inicio de la pelea, ahí anda el zurdo de Colombia, que tuvo la liturgia previa, arrodillado en el rincón, los guantes azules brillan en la noche de Galvez, se acomoda el pantalón el colombiano que mete a la izquierda en el cuarto y arriba. De ganar el boxeador de Colombia sería el primer campeón sudamericano de esa nación en tener el fajín subcontinental. El kerspin, le dicen a Edinson. Sí, tiene acento en la O, curioso, pero Martínez no lo acentuó, fíjense. En el pantalón, zurdo arriba, plombó, col, pitbull, otra izquierda, ambos llegan con el jab, jab al cuerpo de Reyes. Segunda presentación de Reyes en su ciudad natal, como profesional. Parece decidido a buscar la pelea en el centro de Zona Martínez, a no quedarse, a no esperar. Por ahora trabajando solo con la izquierda el santafesino. 1'30. Puede ser grande la victoria de Colombia en la Argentina. Está invicto Reyes. 1'10. Curiosamente, insisto con esto, todavía el argentino no sacó la mano derecha. Ahí va, ahí va, sacó. En el ascendente, después de toda la izquierda. Pareció pincharlo el colombiano con esa mano. En el marco de la vuelta, el número uno, llegan ambos con el jab, un poco más largo, los brazos del colombiano. Al buen récord en números de Martínez, hay que hacer notar que sus dos derrotas fueron por knockout. Reyes no quiere que la tercera no sea por esa vía. No, 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 no. No, 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 no. A boxear, vuelta dos. Dijimos choque de noqueadores. Ya se notó en la vuelta uno con la caída del colombiano, pero con respuestas peligrosas. Después de haber tocado la luna. Reyes, argentino, rojo y negro el pantalón. Se busca el campeón número 24 en la historia del título sudamericano Mosca. El último, el que dejó a cante esta corona que están disputando Reyes y Martínez fue el avión, Agustín Gauto. Qué lindo ascendente de mano izquierda de Otorías Reyes. Cabeció, quedó mirando las estrellas. El colombiano que no está bien, eh. Derecha arriba, no está bien el colombiano, se bambolea. Como el involteable. Está dando un concierto de mano izquierda al pitbull. Y cuando saca a la derecha, estremece al boxeador de Antioquía. Hay sangre en la nariz del de Colombia. Lo dejaron Niato. Tiró el boleado de mano derecha. Evidentemente son duras las manos de Martínez, pero lo que recibe también le hace doler. No lo absorbe. Y, pierdo la tensión que pateó la moto el de Colombia, eh. Quedó como en el aire. Tiene algún resquicio defensivo de Reyes que debería corregir. A veces se entusiasma mucho con la izquierda y baja demasiado ese puño. Confía demasiado en lo que da. Pero hay que ver lo que recibe también. Zurda en punta. Iván Prosti en el rincón de Reyes. Izquierda al cuerpo de Martínez. Izquierda arriba de Tobías. Un buen camino para Reyes es ensayar con el gancho a la zona hepática. Uno de los knockouts en contra que sufrió el colombiano fue ante Dewan Baymon, estadounidense, que lo liquidó de esa forma. Aguanta Tobías sobre las hojas. Está esperando su momento. ¡Bum, bum! Arriba. Le movió los flecos al de Colombia. Que toca previsible con la izquierda. Que intenta el gancho. Primero de Zurda, después de izquierda. Sigue Tobías. Cuenta para el cierre. Vuelta dos. Martínez no produce. Espera que Reyes regale algún resquicio y ahí trabaja. Parece endeble. Permeable Martínez. Ahí lo intentó el colombiano. Cada mano a fondo que le ha llegado. Izomella. Veinte para el cierre del capítulo dos. El ascendente de Martínez. Mira Tobías. Otro ascendente de Martínez. Las maderas del timekeeper anuncian que faltan diez segundos. Se va acabando el capítulo dos de diez. Sudamericano Moscan Galvez. Linda pelea de noqueadores. Pausa. El platense ganó el título internacional del consejo en categoría medio pesado al noquear en cinco asaltos al local Carol Itauma que estaba imbatido en 9-0 con 7. A boxear. Vuelta tres. Sudamericano Mosca. Argentina-Colombia. Martínez Reyes. Negro y amarillo para el colombiano. Rojo y negro para el argentino. Cayó el colombiano en la vuelta uno. Pero parecía liquidado, sin embargo, volvió a ser. Pantó la guardia y lo pagó. Se puso de diestro ahora. Claro, lo tiene estudiado el pitbull porque cambió la guardia el colombiano y en ese switch lo sorprendió con dos japs. Lo invocó justo arriba. Sigue de diestro el colombiano. Ascendente mano zurda de Reyes. Gancha bajo de Reyes. Cross. Ya. Ya. Al uso de la izquierda Reyes le está agregando en esta vuelta el trabajo al cuerpo. Distribuyó bien el castigo. Están llegando con facilidad la humanidad del colombiano. Se le vuelan los flecos en la noche de Galvez. Mucha gente, mucha familia, mucho pibe. Gritando por el pitbull. Que mordió en la vuelta uno y después solo ha ladrado hasta aquí. Martínez disputó el campeonato colombiano de peso mínimo en abril de 2021 perdiendo por knockout con Ángel Díaz. Así que proviene de categorías más chicas que la mosca. Buena combinación recién de Martínez. Se animó al ataque. Lo dejó hacer un poco Reyes. Tiene sus armas el colombiano. No es malo. Pero Reyes está dominando boxística y psicológicamente esta pelota. Con menos continuidad que en la vuelta uno. Lindo gancho de Reyes. Lo agarro desarmado el de Colombia. Que mete a la izquierda. Ese es el camino. El cuerpo. Lo agarro a la derecha. Después de un ascendente. Basta Díaz. Basta Díaz. Basta Díaz. Desarmado Martínez. Que se la juega la réplica. Uno, dos de Reyes. Anda flameando el colombiano. Plantado y guapo también el de Colombia para la réplica. Se la juega la ruleta de Galvez. Es guapo. Pero en esa guapesa ha cobrado más en este segmento de la pelea que en todo el resto del round. 19-18. Se va a la tercera vuelta. Señoras y señores. Después de ese cruce de mano derecha. Donde pareció mejor parado el argentino. Pausa. Más contundente en todo el momento. El golpeo del argentino. Que todavía está en zona conocida. La máxima distancia que peleó fue en su último combate ante Orlando Pino, el venezolano. A quien lo noqueó en cinco capítulos. Vamos por el cuarto. A boxear. Ustedes observarán la tarjeta de Boxeo de Primera y la tarjeta de la gente. Con nuestro hashtag. Boxeo de Primera. Arranca la vuelta número 4 de 10. Usted observará al argentino de rojo y negro. El Pitbull Reyes. Y a Edinson Martínez. El colombiano. Noqueador, por cierto. Al igual que el argentino. Mosquitas Bravos. Recién mencioné como último campeón de este título al avión Gauto, que va a volver ahora el mes de febrero ante Miguel Canido. Y sueño con un enfrentamiento. ¿Por qué no Reyes versus Gauto? ¿Le gustaría? Me encantaría González. Por favor, de ideas para la fecha FAB. Va Martínez. Quedan en la media distancia. Somos boxeo de Primera. Menos continuidad en el golpeo del Pitbull, pero se generalmente sigue gobernando la pelea. Deja que produzca Martínez, que por ahora no sabe mucho qué hacer con la iniciativa que le da el local. Usted que está del otro lado de la pantalla, quizá con un ventilador, con el aire acondicionado, tiene que saber que aquí abajo de las luces hace un calor infernal. De infierno. Y que los gobernadores están entregando todo, como en esa izquierda del Pitbull. Pasó atrás para Martínez. Lo frenó a mano. Otra izquierda del Pitbull. Pontería. Poco pero bueno. Otro ascendente ahora de la mano derecha. Hay cuerpo, tira a fondo Martínez. Pican las manos también del Colombiano. Izquierda arriba de Tobias. Luiz Ocabeciar al de Colombia. Que va con la réplica del cuerpo, asegurando los envíos. Tira a fondo que el cuerpo. En el tono, Iván, está la pelea. Lo está exigiendo ahora Martínez. En el momento en el cual el Pitbull debería reaccionar. No permitir que el visitante sea grande. Ahora vuelan los flecos, pero de ataque. De Martínez. Que se desgasta buscando. Al cuerpo también tira Tobias Reyes. Ambos castigan la zona blanda. Estamos a 23 segundos del cierre del capítulo número 4. Buena vuelta del Colombiano. Lo puso en caja ahora el argentino con una derecha que lo movió. Al cuerpo tira el argentino. Arriba con el cross. Ambos con el gancho. Responde Martínez. Queda todo. Toi, 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 grita la gente de Gálvez. Se cierra. Por el trabajo de hormigue la tenacidad del colombiano. Sobre el final con dos derechazos certeros. Pudo dar vuelta el asalto y quedarse con el parcial. A boxear. Ojo que el colombiano en la cuarta vuelta dijo, mi boxeo es peligroso. Lo destacamos. Es un buen peleador con mucha tenacidad. Pero Reyes por ahora es superior. No se puede dormir el argentino. Cleo Heda, compañero del fútbol continental del otro lado. Hay que mirarlo fijo a los ojos al de Colombia y darle. Si Reyes completa este round, habrá pasado la distancia más larga que transitó hasta este momento. Cinco capítulos. Quinta vuelta. Llegó Tobías. Llegó Tobías. Mete la izquierda a fondo. Pero es de corte de ataque el colombiano. Gigote que recibió en de todo. Va a apretarlo a Tobías. Lo va a buscar contra las sogas. Está buscando el cuerpo a cuerpo. Ojos abiertos para el de Argentina. O tiene que descuidarse con la vuelta. Salvo la caída de la primera vuelta, aguantó bien Martínez el golpe de Reyes a la cabeza. Por eso creería que el camino está bajo, como lo dijimos, dos rounds atrás. Hay moscas bravas acá. Noqueadores. El 1-2 del de Colombia Martínez. El silencio de la gente en Galvez ahora. Lindo el 1-2 de Tobías. Cambió el paso. Otro 1-2. Esto es lo que tiene Tobías. Con un par de combinaciones desbarata el trabajo silencioso, diría yo, de Edinson Martínez, que ahí se queja por un golpe en el hombro. Ojo que se está tocando el hombro diestro el colombiano. Llegó una mano certera del pitbull sobre la clavícula. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los segundos. Estamos llegando a la mitad de la pelea. Habrá bomba de caos. Llegará el muñeco a la lona en Galvez. La gente le pide algo más al pitbull. Buena estorada Martínez abajo. Buena derecha ahora y a la izquierda del pitbull. Pero tiene intensidad el hombro diestro el colombiano. Bien preparado físicamente. Va a buscar. Le pone ritmo. Le pone vigor. Le pone vértigo. No vino de partener. No vino a pasear aquí a Galvez. No ha quedado pasear. Se quiere llevar todo este. 14-13. Nos meteremos en los últimos 10. Al cuerpo castiga a Edinson Martínez. Bravo, bravo este Mosca. Como Mosca de verano en Santa Fe. ¡Alto! Seo argentino siempre con box. A boxear. Segunda mitad de combate. No me gusta nada el crecimiento del colombiano en los últimos dos asaltos. Daría la impresión que Reyes tiene la cosa bajo control. Pero obviamente permitir que un rival sea grande no es prudente. Y se está agrandando el moreno Edinson. Izquierda de Tobías. Para achicarlo un poquito. Zurda abajo de Martínez. Le apunta a los flancos. Llega abajo casi siempre el colombiano. Ahora busca el ascendente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes de Tobías. A destino. Pero el colombiano ahí está buscando. Y se está agrandando. Izquierda de Martínez. Ascendente derecho de Tobías Reyes. Reclama un golpe en la cabeza el colombiano. Tiene que seguir. Si el otro no vio nada. Vamos, vamos. Acción, acción. Va. Ahí los advirtió. Por el uso de la cabeza. Insistidor el de Colombia. Voluntarioso. Buen rival para Tobías Reyes. Favorito por amplísimo margen. Pero está teniendo que trabajar aquí en su casa. Un boxeador acostumbrado a los knockouts tempranos. Precoces. Ya está en territorio desconocido. En un distrito jamás transitado. Un sexto round. Sexto capítulo. Y ahí es donde entra el signo de interrogación sobre el estado físico. No porque no esté bien preparado. Sino porque, como dice Marcelo, por primera vez llega a este terreno. El de la pelea larga. Le dolió abajo, ¿eh? Claro. Además es un símbolo del boxeo de hoy. Un chico como Reyes, que jamás peleó más de cinco rounds, va a buscar su cuarto título profesional. Derecha cruzada de Martínez. Hay una izquierda al cuerpo que llegó de Martínez, que lo paralizó a Tobías. Que le quitó aire. Había arrancado bien esta vuelta Tobías Reyes, pero va decreciendo en su ritmo. Y Martínez sigue con su tenacidad. El dale pitbull de un pibito por detrás del puesto de relato y comentario de boxeo de primera es toda una pintura de la pelea. Y el silencio que ahora invade el recinto. Martínez sigue yendo. Pendenciero, voluntarioso, como Interbellino. Sale Reyes con la izquierda abajo. Pero se va poniendo brava la historia para el argentino. El de Colombia no vino a ver qué pasa. Vino a buscar todo. Concentrado. Empellón. Reclama el empellón. Se acaba la vuelta seis. Se ve el ascendente de Reyes que ha estado entregando poco de la pelea. La sexta vuelta. Rincón es uno en la categoría Mosca. Y va en busca del sudamericano de los 50.800. A boxear. Vuelta siete. En la segunda mitad de combate Reyes tiene que mostrar algo de lo que ya pudo hacer en el arranque del combate. No parece correr riesgo desde lo numérico la pelea, pero estamos hablando que en frente hay un noqueador. No se puede jugar con eso. Reyes se embocó dos buenas manos en el comienzo de la vuelta. Nos acompañamos con Tucho Jurnet, con Marcelo González, que les habla. Martín Perazzo, estamos en boxeo de primera. Ya metiéndonos en el domingo. Uno, dos, tres, cuatro golpes de Martínez. Que tiene inflamado el ojo derecho. Anda preciso en la vuelta Reyes. Martínez quiere volver con el ojo en compota. Ojo derecho dañado tiene el colombiano. Pero muy valiente la actuación del visitante. No se achica ante el golpeo duro del argentino y permanentemente va a buscar. Y se levantó de una caída tremenda. Cayó con los pies en el aire. Y sin embargo ahí anda en la vuelta siete buscando la pelea, rinconándolo a Reyes, yéndola a buscar. Haciéndole con la cabeza que no, que no duele. Los knockouts que sufrió el colombiano fueron ante Dewan Bimon, knockout cinco. Y ante Ángel Díaz, knockout ocho. Por eso insistimos con el trabajo del cuerpo de Reyes. Vuelta siete. Llega Reyes. Uno, dos, tres, tres. Le envalentó la gente Reyes. Ese es el camino. Combinaciones arriba luego de empezar la maniobra con el gancho al cuerpo. Un minuto para el cierre. El sudamericano está en juego. Mosca llega Reyes con la derecha. Va Martínez igual. A la izquierda de Reyes lo movió. Martínez izquierda, pateó la moto Martínez. Quedó en el aire. Patinando en la lona, en la caminata lunática desde Valdez. Lo busca Reyes. Lo busca Reyes para ese punto, para ese punto, para ese punto, para ese punto. Va el Pitbull, va el Pitbull que amarde. Va el Pitbull que enviste. Va el Pitbull a buscar la victoria. Martínez, bravo. Martínez corajudo. Le pone la cara y tira. Y el Pitbull va a buscar. En un gran momento de combate. Quedan veintitrés segundos. Se para la gente en Galvez. Parece ahora, parece ahora Pitbull. Un acierto y anda pendiente de un hilo en la energía de Martínez. Que dice, dice, basta. A través de Franco, que dice, dice, basta. Llegó el Pitbull. Llegó el Pitbull. Ante la apurada decisión del árbitro, me pregunto. Llegó el Pitbull. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el séptimo asalto. Y de esta manera es el nuevo campeón sudamericano, categoría mosca, de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Tobías. El Pitbull. Reyes. Le soltaron la correa el Pitbull. Y volvió a ganar. Era una decisión del árbitro polémica. En knockout siete. Se queda con este técnico siete y la victoria. Y el título sudamericano. Señoras, señores, tomen asiento. Pa' que como consejos de primera.